Quito y su revancha frente al Bolívar de la Paz este miércoles en el Rodrigo Paz Delgado un encuentro donde los albos esperan quedarse con la victoria y clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana El complejo de Ponciano fue el lugar de entrenamiento de Liga de Quito que este miércoles enfrentará al Bolívar de la Paz en partidos de vuelta de la segunda fase de Copa Sudamericana el colombiano Sherman Cárdenas podría saltar a la cancha como titular Sea poco tiempo, sea 20 y pocos días y estamos tratando de la medida que podamos ir dándole minutos pero sin descuidar el rendimiento del equipo porque queremos que cada uno de los jugadores que le toque actuar sea en un buen nivel, lo vemos mejorando y por eso el otro día lo incluimos en el equipo y no descartamos que pueda ir de arranque o no el miércoles pero bueno, tenemos que evaluar muchas cosas El técnico Charrúa Pablo Respeto confía en que seguirán mejorando en el rendimiento colectivo Si un equipo vaya logrando funcionamiento va de la mano la repetición, de la figura táctica, de los jugadores que a veces podés, otras veces no, por diferentes motivos por rendimiento, también hay muchos factores que influyen lesiones, expulsiones esas son las variables que hacen que de repente uno no pueda mantener pero la idea siempre es dar continuidad para lograr la automatización y la sincronización que es muy importante en un deporte colectivo Eber Aquino de Paraguay será quien dirige el encuentro entre Liga de Quito y Bolívar a las 17 horas con 15 minutos en el estadio de Rodrigo Paz Jorge Villasís, Más Deportes